Hola amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien. Si te gustan mis vídeos, te invito a darle like y suscribirte, subo vídeo todos los días. Renuncia de derechos. Este vídeo está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Vegeta se encontraba haciendo sus labores hasta que dice, ¿Wiz hay alguna novedad sobre la Tierra? Whis dice, déjame revisar en mi báculo. Este revise y luego dice, hasta ahora no ha ocurrido nada que no puedan resolver ellos mismos. Vegeta dice, ya veo, hay que estar al pendiente cuando ese Ultron aparezca. Whis dice, sin embargo recuerda que te dijeron que tienes permiso de intervenir en otras cosas si lo consideras necesario. Vegeta dice, vayamos a echar un vistazo, creo que será bueno mezclarnos y vivir ahí un tiempo, claro sin descuidar nuestro trabajo. Whis dice, no es mala idea, por ahora todo está en orden en el universo así que podemos estar un tiempo en la Tierra. Vegeta dice, entonces vayamos. Así estos se van a la Tierra y unos 20 minutos llegan, Whis cambia su apariencia de nuevo y estos empiezan a recorrer la ciudad de Nueva York. Y Vegeta dice, veo que el White Ranger hará más apariciones de las que tenía planeadas. Whis dice, si realmente lo consideras necesario pues adelante. En eso ven el Hombre Araña pelando contra un sujeto con brazos mecánicos y Whis dice, ¿no vas a ayudarlo? Vegeta dice, no a menos realmente necesite mi ayuda. En eso el sujeto arroja a una anciana de muy alto y el Hombre Araña se lanza a salvarla y Whis dice, no va a llegar a tiempo. Vegeta no dice nada y solo se mueve a una gran velocidad cambiándose en el proceso y atrapa a la anciana, luego la pone en el suelo y dice, ¿estás bien? La anciana dice, si muchas gracias por salvarme. El Hombre Araña dice, eres tú. El White Ranger dice, oye se está escapando. El Hombre Araña dice, es verdad. Este sale detrás del sujeto con brazos robóticos pero este se logra escapar y Peter dice, maldición. El White Ranger se la acerca y dice, ¿quién es él? Peter dice, es el Dr. Octopus. El White Ranger dice, te ayudaré a detenerlo. Hay que encontrarlo, sígueme. Estos salen en la búsqueda de Octopus y al cabo de un rato buscándolo encuentran en un viejo edificio construyendo su máquina. Vegeta rápidamente la destruye y dice, hasta aquí llegó tu jueguito. Octopus se enoja y dice, ¿cómo te atreves? Me las pagarás. Vegeta dice, a ver qué puedes hacer. Octopus lo ataca pero Vegeta esquiva cada ataque, luego contraataca con una patada que lo manda a volar y Peter dice, deténgase Dr. Octavius. Octavius dice, no lo jare. Vegeta dice, entonces será por las malas. Este a una velocidad cegadora se pone detrás de Octopus y le da un golpe para noquearlo y dice, aquí lo tienes, dile a Fury que lo encierre. Así pasarían unos meses en los que Vegeta se fue relacionado con los héroes. Este reveló parte su identidad pero no dijo que era el dios de la destrucción, obviamente como Tony Sabia este le dijo que no dijera nada o lo destruiría. Es así como se hizo muy amigo de la gente María Il quien desde que el salvo sintió, se sintió muy agradecida con él y quería saber quién era ese guerrero. Y ahora que lo que lo conocía se sentía a gusto estando con él, incluso le estaba empezando a gustar. Un día Vegeta la invita a salir y esta gustosamente acepta, él se decía, ahora que no podré estar con Bulma quizá pueda darme una oportunidad con alguien más, ya veremos cómo termina esto. Estos fueron al cine y a comer a María, le gustaba la personalidad orgullosa de Vegeta que si bien no es tan orgulloso como el Vegeta que conocemos, sigue siendo muy orgulloso aunque en ocasiones prefiere tragarse su orgullo. Eso era algo que a María le llamaba mucho la atención, estos la pasaron muy bien en su salida, después Vegeta la acompaña a casa y esta dice, me divertí mucho espero que volvamos a salir pronto. Vegeta dice, bueno por mí no hay problema, además yo también me divertí. María sonríe y dice, bueno nos vemos luego, esta le da un beso en la mejilla y Vegeta dice, hasta luego. Vegeta estaba por irse María lo detiene y dice, espera, ¿por qué no pasas un rato? Vegeta dice, está bien me quedaré un rato. Así estos entran a la casa y se sientan en la sala a charlar, Vegeta dice, te voy a contar un poco de mi historia, solo prométeme que no se lo contarás a nadie. María dice, lo juro. Vegeta comienza a contarle toda su vida y su aventuras, la destrucción del planeta Vegeta, como conoció Goku y a la que después se convertiría en su esposa y todo lo que ha vivido, María queda algo sorprendida y dice, eso quieres decir que tienes al menos un 300 años. Vegeta dice, así es, aunque yo estuve muerto algunos años. Yo tenía longevidad pero cuando dejé de ser un dios multiversal dejé de tenerla, sin embargo Kakaroto aunque perdió la longevidad de ser un dios multiversal continuó vivo gracias a la vida que le otorgó el supremo Skyo-sama. María dice, ¿y él sigue vivo? Vegeta dice, sí, él y mi ahora ex esposa viven en otro multiverso y ahora son pareja, yo la tuve que dejar ir ya que con esto de ser un dios destructor y que estamos en multiversos diferentes se me iba a ser imposible dedicarle tiempo, así que renuncí a ella y dejé que se quedara con Kakaroto, aparte ya no la amaba como antes, aún la quiero pero como a una hermana. María dice, ya veo, ¿quién iba a decir que yo estoy saliendo con un dios, y jamás lo imaginé jejeje? Vegeta sonríe y dice, tampoco es para tanto, antes al escuchar eso mi ego se habría elevado bastante pero ahora soy completamente diferente, aún conservó mi orgullo pero ya no es tanto como antes. María se queda viendo a Vegeta a los ojos y éste hace lo mismo, éstos sin darse cuenta se iban acercando hasta que sus labios se juntaron, éstos comienzan a besarse y luego de un minuto se separan por la falta de aire, María sonríe y dice, perdón pero desde hace mucho que quería hacer eso. Vegeta dice, no pasa nada, además me gustó. María dice, entonces no te molestará que lo haga de nuevo. Esta lo vuelve a besar y Vegeta corresponde, el beso se fue intensificando y éstos empiezan a meterse mano y a quitarse la ropa, Vegeta comienza a besar a María en el cuello y ésta deja escapar pequeños gemidos de placer mientras se aferra a la espalda de Vegeta, éste baja hasta los pechos y procede a chupárselos haciéndola gemir un poco más fuerte, luego va bajando hasta llegar a la intimidad para posteriormente darle una lamida, María se retuerza y dice, eso me encanta, por favor continúa. Vegeta le lame el conejito y luego de unos minutos María dice, por favor entra, te quiero dentro de mí. Vegeta hace caso y comienza a perforarla mientras la besa por el cuello, María gime de placer mientras se aferra a la espalda de Vegeta, Vegeta la sigue perforando cada vez más fuerte y ésta dice, me voy a venir, por favor sigue así, me vengo. María se corre y dice, me encanta, por favor sigue. Vegeta la sigue perforando hasta que María dice, aquí voy de nuevo, me corro, me corro. María vuelve a correrse y después de un rato ambos se corren y así pasarían toda la noche teniendo intimidad, ya en la mañana éstos estaban desayunando y María dice, lo de anoche fue increíble hace mucho que no disfrutaba tanto, supongo que eso significa que ahora somos novios ¿verdad? Vegeta dice, si claro, bueno si tú quieres. María sonríe y dice, claro que quiero. Estos se dan un beso y Vegeta dice, debo salir a darle un recorrido al universo. María dice, tardarás mucho. Vegeta dice, no, solo será un recorrido rápido para ver que todo esté bien. María dice, bueno, si ese es el caso, ¿nos vemos en la noche? Vegeta dice, claro. María sonríe y dice, bueno, quiero que vengas a cenar, te prepararé algo delicioso. Vegeta dice, de acuerdo aquí estaré. Luego de eso terminan de desayunar y Vegeta se va a su casa y al llegar Whis dice, veo que te la pasaste bien anoche con esa chica. Vegeta dice, ya somos novios. Whis dice, ya veo, pues felicidades. Vegeta dice, gracias, bien hora de irnos a hacer un recorrido rápido al universo. Así estos se van, Vegeta destruye un par de planetas y crea dos más en su lugar. Luego de eso estos regresan a la tierra y Vegeta dice, hoy volveré a ir a la casa de María, me invitó a cenar. Whis dice, ya veo, supongo que hoy tampoco vendrás a dormir. Vegeta dice, tal vez no. Oye, necesito que me crees una habitación del tiempo aquí en la tierra para poder entrenar sin tener que ir a nuestro planeta. Whis dice, de acuerdo. Así pasarían algunas horas y Vegeta se arreglaría e iría a la casa de María, al llegar esta lo recibe con beso y dice, buenas noches amor. Vegeta dice, buenas noches cariño. Estos entran a la casa y Vegeta dice, ¿cómo estuvo tu día? María dice, estuvo bien, algo atareado pero bien. ¿Y a ti cómo te fue? Vegeta dice, solo destruí un par de planetas y creé dos nuevos, actualmente somos el universo con la mejor tasa de mortalidad. María dice, ¿y eso significa algo bueno? Vegeta dice, significa que no corremos ningún riesgo de ser eliminados por el rey del todo. María dice, oh vaya que si significa algo muy bueno. Vegeta dice, así es, cuando fui dios multiversal debía velar por el equilibrio de todo el multiverso, lo mismo que hago aquí pero en todo el multiverso. María dice, entiendo, no debe ser fácil ser un dios destructor. Vegeta dice, no lo es, se deben tomar decisiones difíciles a veces. María dice, y fue una de las razones por las que viniste a la tierra ¿verdad? Vegeta dice, si, debo evitar que los malos se apoderen de las gemas del infinito, si las obtienen el equilibrio de todo el multiverso correrá peligro, incluso el multiverso donde está Kakaroto podría ser afectado. María dice, ¿por eso te llevaste el Tesseracto? Vegeta dice, exactamente, aunque estoy pensando dejar que los vengadores la protejan, pero primero debo ver si son capaces de protegerlas, tal vez se la dé a Asgard, los Asgardianos son fuertes. María dice, ¿y por qué no se las das Shield? Vegeta dice, porque se pondrían a experimentar con ellas y atraerían al enemigo nuevamente. María dice, creo que tienes razón, pero bueno ya vamos a cenar, sé que comes mucho así que preparé un banquete. Vegeta sonríe y dice, bien, traje esto. María dice, ¿una botella de vino? Vegeta dice, es de la cosecha de Kakaroto, él es un agricultor. María dice, va perfecto con todo lo que preparé. Así estos cenarían mientras hablan de cosas triviales, ya después de cenar están comiendo el postre y Vegeta dice, esto está delicioso, me recuerda mucho a los postres que prepara Bulma. María sonríe y dice, me alegra que te guste, me esforcé bastante para que quedara perfecto. Vegeta sonríe y dice, pues te quedo excelente, eres una gran cocinera. María dice, gracias amor, ¿qué te parece si vemos una película? Puedo preparar palomitas con mantequilla. Vegeta dice, me parece perfecto. María dice, de acuerdo ve eligiendo la película mientras yo preparo las palomitas. Vegeta dice, está bien. Así estos hacen lo mencionado y ven una película de acción, sin embargo ambos se quedan dormidos en el sofá. Ya en la mañana María es la primera en despertar, esta nota que se quedaron dormidos en la sala y esta dice, amor, amor despierta. Vegeta despierta y dice, ¿qué pasa? María sonríe y dice, buenos días, nos quedamos dormidos aquí en la sala. Vegeta dice, buenos días, ¿qué hora es? María dice, las seis de la mañana. Vegeta dice, ya veo. Este le da un beso a María el cual esta corresponde, luego esta dice, démonos una ducha para desayunar algo. María dice, está bien, hoy no tienes que salir a recorrer el universo. Vegeta responde, no, hoy estaré en la tierra todo el día. María dice, si quieres puedo pedir el día para pasarlo contigo, diré que tengo un asunto personal que atender. Vegeta pregunta, ¿el calvotuerto sabe que tú y yo hemos estado saliendo? María ríe y dice, jeje no, mi vida privada no es algo que le incumba a Furi. Estos se meten a ducharse y en la ducha se mete en mano, María se agacha y le come la zanahoria haciendo que gruña de placer, luego de un rato acaba y María dice, estuvo rico, tu néctar es delicioso. Vegeta dice, te devolveré el favor. Vegeta le lame la intimidad hasta hacer que se corra y esta dice, te juro que eres asombroso, entra por favor. Vegeta hace caso y la perfora hasta que después de un largo rato ambos se corren y Vegeta dice, eres excelente, solo lo hemos hecho un par de veces y ya creo que soy adicto a ti. María sonríe y dice, lo mismo me pasa a mí, y si nos quedamos todo el día en casa haciendo travesuras y viendo películas. Vegeta dice, me parece bien pero tengo una mejor idea. María dice, a ver dime. Vegeta dice, ¿recuerdas la habitación que te mencioné? María pregunta, ¿te refieres a esa habitación donde el tiempo corra más rápido? Vegeta dice, exacto, podemos encerrarnos ahí y hacer lo que queramos, menos lo de las películas. María dice, de acuerdo pero primero quiero que tengamos una cita, luego encerraremos en esa habitación para hacer travesuras, de paso puedes enseñarme a usar el ki. Vegeta dice, de acuerdo, ¿qué te parece si vamos a la playa? O si quieres también podemos rentar un bote y navegar. María dice, ambas ideas me gustan, pero la idea de navegar en bote me gusta más. Vegeta dice, entonces está decidido, pero pensándolo bien no rentaremos un bote, ahora que recuerdo en una cápsula tengo guardado uno, Kararoto me envió un maletín lleno de cápsulas con recursos, de verdad ha cambiado bastante, antes solía ser un cabeza hueca y ahora es todo un genio de la tecnología. Mi traje de White Ranger lo hizo él, con ayuda de Bulma y Bárbara una amiga que también es muy inteligente. María dice, ya veo, bueno vamos a comer algo para irnos. Vegeta dice, mejor preparemos todo y comemos en el bote. María dice, me agrada la idea, está bien démonos prisa. Así estos preparan y empacan mucha comida y bebidas, luego se van pero antes pasan por la casa de Vegeta y Whis dice, veo que volviste pero no te quedarás mucho ¿verdad? Vegeta dice, no, voy a pasar el día con María. María dice, hola señor Whis que gusto verlo. Whis dice, lo mismo digo señorita María, ¿a dónde irán? María dice, iremos a navegar en bote, por cierto le traje esto, lo preparé yo misma. Whis dice, muchas gracias, se ve delicioso. Vegeta dice, bien ya tengo la cápsula, Whis volveremos en la noche, puedes hacer lo que quieras. Whis dice, de acuerdo, iré a visitar al señor Whis. Vegeta dice, salúdalo de mi parte. Whis dice, claro Vegeta. Así Vegeta y María se van a pasar el día juntos, estos recorrieron el mar en bote y nadaron con tiburones, luego de un largo y agradable día estos regresaron fueron a la casa viendo que Whis aún no llegaba y estos pasaron directamente a la habitación del tiempo, al entrar María quedó impresionada y dice, ¿por qué todo es vacío? Vegeta dice, porque es una dimensión especial para entrenar, ahí están los cuartos y ahí está la cocina, y por allá está el baño. María toma a Vegeta del brazo para llevárselo al cuarto para acto seguido, empujarlo a la cama y montársele encima para comenzar a besarlo, Vegeta corresponde el beso y estos comienzan a quitarse la ropa, y así pasarían varios días teniendo intimidad, después de algunos días los vemos entrenando y Vegeta dice, vas por buen camino ahora que lograste expulsar tu ki te enseñaré a volar y también te enseñaré algunas técnicas, algo bueno que saqué de haber luchado tantos años al lado de Kakaroto fue que logré aprender sus técnicas y en las mías, pero como te dije primero te enseñaré a controlar tu ki para que puedas volar. María siente y estos continúan el entrenamiento, una semana después María ya sabía volar y lanzar pequeñas ráfagas de energía, Vegeta dice, bien a partir de este punto ya puedo comenzar a enseñarte varias técnicas, observa esto. Vegeta hace un cañón Galick y dice, el cañón Galick es una de mis mejores técnicas, luego hace un Big Bang Attack y dice, el Big Bang Attack es otra de mis mejores técnicas, y cuando me fusiono con Kakaroto se crea una nueva técnica llamada Big Bang Kamehameha, y esta es mi técnica más poderosa. Vegeta hace un resplandor final y dice, esta técnica también se combina con la técnica de Kakaroto, cuando nos fusionamos y se llama Kamehameha final, y este es el Kamehameha. Vegeta hace la técnica y dice, esta es la técnica recurrente de Kakaroto, la aprendió de un anciano llamado Rossi, él fue su maestro cuando era niño. Ponte estos lentes por favor. María pregunta para qué. Vegeta dice, te voy a mostrar otra técnica pero si no te pones los lentes no vas a poder ver nada. María hace caso y Vegeta dice, Tayoken. María ve como un gran brillo se presenta y dice, ya entiendo, si no estuviera usando los lentes esa técnica me habría dejado ciega. Vegeta dice, exacto, esta técnica ciega temporalmente al enemigo, ideal para cuando tienes que retirarte de la pelea. De aquí pasarían dos años y Vegeta ya le había enseñado todas las técnicas que le mostró, luego de tres años más Vegeta le enseñó otras técnicas de Goku como el Kaioken, el Mafuba y el Puño del Dragón, así como también le enseñó técnicas de los Guerreros Z como el Kienzan de Krilin, el Masenko, el Masazo al Zapo de Picoro jajajajaja, ya sé que es Macanco Zapo pero bueno sigamos con la historia. Luego de todo ese arduo entrenamiento estos vuelven a tener intimidad por un mes entero para luego salir de la habitación del tiempo viendo que todavía era de noche así que decidieron acostarse a dormir, ya en la mañana estos despiertan temprano. Whis dice, buenos días, ¿estuvieron en la habitación del tiempo? Vegeta dice, sí, le enseñé a María a usar el Ki, aparte yo mejoré mis últimas transformaciones y ya no me consumen tanta energía. Whis dice, bien, hoy sí debemos salir a recorrer el universo. María dice, y yo debo reportarme con Fury, creo que nos veremos en la noche o quizás mañana. Vegeta dice, ¿y por qué no te vienes a vivir conmigo? María sonríe y dice, ¿lo dices en serio? Vegeta dice, claro, ya somos pareja ¿no? Deberíamos vivir juntos. María dice, de acuerdo, hoy mismo traeré mis cosas cuando regrese del trabajo. En eso suena el báculo de Whis y este ve que es Daishinkan y dice, hola padres, ¿necesitas algo? Daishinkan dice, necesito que traigas a Vegeta, hay unas personas que necesitan hablar con él. Whis dice, vamos enseguida padre, ya escuchaste Vegeta hay que ir al palacio del rey del todo. María dice, ve cariño no lo hagas esperar. Vegeta dice, nos vemos más tarde, trataré de llegar temprano para ayudarte a traer tus cosas. María dice, está bien, te amo. Vegeta dice, yo a ti. Así Vegeta y Whis salen rumbo al palacio de Senosanma. Al llegar estos se encontrarían con Goku, los padres de Senosanma, Sarama y las hermanas de Senosanma, y también estaba Goku quien también acababa de llegar junto a la presencia, ahí estos tienen una conversación con los padres de Senosanma y con Sarama quien convierte a Goku y a Vegeta en dioses dimensionales y les da báculos como el de los ángeles. Senosanma del presente dice, Vegeta mientras encontramos alguien que te sustituya en el universo 13, te pido que sigas siendo el dios de la destrucción de ese universo. Vegeta dice, no hace falta encontrar un sucesor, yo puedo seguir haciéndome cargo. Seno del futuro dice, de acuerdo si crees que puedes encargarte hazlo, habiendo dicho eso ya puedes retirarte a tu universo, evita que Thanos obtenga las gemas del infinito. Vegeta dice, no se preocupen yo me encargo de todo, Kakaroto Bulma sabe que estoy vivo. Goku dice, si, tuve que decirle pues no quería que creyera que me estaba aprovechando de tu ausencia para estar con ella ni tampoco quería que se sintiera mal por estar conmigo sabiendo que estás vivo, por eso le expliqué por qué fingiste tu muerte. Vegeta dice, ya veo, más te vale que la cuides insecto. Goku dice, claro que la voy a cuidar. Vegeta dice, bien Kakaroto yo tengo que retirarme, nos veremos después. Así Vegeta y Whis se van de regreso al universo. Tres ellas en su recorrido rutinario, Vegeta destruyó algunos planetas y creó otros en su lugar, luego fueron a ver a los Asgardianos y luego regresaron a la Tierra. Cuando llegaron María ya estaba en la casa y dice, hola amor que bueno que llegaron, sé que querías ayudarme a traer mis cosas, pero estaba ansiosa así que ya traje todo, oficialmente vivo contigo. Vegeta dice, ya veo. Vegeta le da un beso que María corresponde para luego se parase y María decir, también preparé la cena. Vegeta dice, que bueno porque tengo mucha hambre. Así estos van a comer y Whis dice, esto está delicioso, me recuerda a la comida de Bulma. María sonríe y dice, me alegra que le guste está preparado con mucho amor, supongo que por eso les gustaba tanto la comida de la señora Bulma. Vegeta dice, si, a ella le gusta mucho cocinar, siempre prepara cosas deliciosas. Whis dice, cuando la conozcas te caerá muy bien, es muy amable pero al mismo tiempo tiene un carácter fuerte. María dice, ya veo, pues espero conocerla pronto. Fin de capítulo.